La verdad es que me siento muy contento, muy feliz, poder regresar aquí a la que fue mi casa y no pude disfrutar en su momento en el primer equipo, pues intentaré disfrutar esta vez al máximo de dar todo lo que mi cuerpo tenga para dar aquí al Betis y luchar por este escudo y por estas 13 barras. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.